¡Hola a todas y bienvenidas de nuevo! Esta semana va a ser un vídeo un poco raro, estoy otra vez con Raúl. Sí, sí que se ve ahí. Y bueno, hoy es domingo por la tarde, estamos súper aburridos, así que... Raúl lleva toda la semana tirándome puñitas con el maldito Pokémon GO, así que bueno, al final he decidido descargarlo y nos vamos a cazar. Pokémon por mi pueblo, así que nada, os llevo conmigo. ¿Ah, se ve? Sí. ¡Hostia! ¡Qué mala! ¿Qué ha pasado? Me da a mí que se te ha quedado enganchado. Bueno, ya hemos llegado al punto de interés, le he dado y me ha salido esto. No sé si tengo que hacer así. Eso pone. Ah, tengo que ir dando vueltas, vale. ¿Eh? ¿Cómo va? Eh, yo creo que no te funciona. Bueno, según me intento, ayer lo probamos y yo mi móvil no cogía internet, así que... ¿Hoy volvemos a salir? Sí. A ver, pues nada, ya os enseñaré. Bueno, parece que ahora sí que me ha cogido la cobertura, me voy al punto de interés. ¿Lo veis ahí? ¡Eh! Me ha salido un zuba. Por esta calle. ¿Lo veis? Dale, si lo puedes cazar ya. Voy a buscarlo. Alba, que la veáis que yo me estoy cazando. Ah, está aquí. Espérate, que estoy en medio de la calle. Estoy en medio de la calle. ¿Cómo sale? A ver. Raúl, que voy solo con una mano. Eso es. Vale. Va un poquito más fuerte. ¡Jolín! ¡Qué pierda pokeba! Ahora sí. ¡Qué friquísimo, por favor! ¡Bien! Me voy a por más. Su primera captura después del inicial. Acabo de subir a nivel 2. Tengo el punto de interés ahí. Voy a darle. Y ahora tengo que hacer así. Espérate que te salga la imagen. Oh, dale. Vale. ¿Ves? Mira, está como un niño huevo. Nos vamos. Para el cementerio y cosas así. Y me acaba de salir otro. ¿Qué me ha salido? Un pajarito. ¡Pokemon! ¡Pokemon! ¡Un miau! A ver, déjame que tengo que probar. Es que con un dedo solo... ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la pokebón no se ha desaparecido aún. ¡Ah! Es que se me va para el lado. ¡Qué máquina! ¡Qué cabrón! A mí se me queda enganchado. ¡Miau! Espérate, a ver, una... ¡Ah! ¿A qué he perdido el miau? No, casi se vea. Pero qué oscuridad está todo. Fijaos, eso es el final de mi pueblo. Esto es la entrada y las farolas están como que a un 25% y aquí están apagadas. ¡Mirad la luna! ¡Qué hermosa y qué brillante está hoy! Acabamos de llegar al punto de interés. Es aquí, ¿veis? Se ve la cara de un tío un poco psicópata. Este de aquí. Justo este graffiti. Así que... Monedas, monedas, monedas. Bueno, pokebón, pokebón. Ahí tienes que girar un bebé. Somos unos frikis. La misma pared de graffiti, al girar la esquina hay más. Y no es mal que al girar la esquina que hay otro punto de interés. Aquí nos anda más pokebón. Es que me da vergüenza porque hay mucha gente hoy por aquí. La gente con el fresquito se anima a salir y vamos haciendo un poco la pena, la verdad. Detrás del podio deportivo tenemos el cementerio de nuestro pueblo. El único cementerio que hay marca otro punto de interés. Así que me voy a por él. A ver si tenemos suerte y cazamos algún pokémon tipo fantasma. Yo no sé mucho de pokémon. Soy bastante friki, pero de pokémon no. Así que... ¡Vibra! ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, otro pájaro. No quiero pájaros. ¿No, pázalo? Nada. Ahora va a salir a mí. Vamos a negociar. ¿Veis las luces? dan un poco de yuyu asomarte y ver luces ahí pero son velas ay gilipollas así que vamos a darle lugar de interés justo al cementerio puerta al cementerio y pokeball y me había vibrado y tengo un pokemon por ahí pokemon eh se ha ido claro si te ha dado mucho he subido de nivel eh ha vibrado si me ha salido vale hay camps de tc 30 eh raúl ayuda por supuesto eh que la corto eso luego lo borras que yo nunca he fallado se dijo puta raúl eres un paquete queréis saber un dato curioso seguramente que no se me vea voy pasando detrás de los árboles y es total oscuridad se me ve si bueno un dato curioso en mi pueblo ciudad deportiva cementerio y ese edificio a continuación es el instituto aquí somos muy apañados para que los alumnos estudien tranquilos los vecinos no les molestan y bueno para que matarnos solo aquí está el instituto aquí está la única guardería municipal es municipal no pública se llama la única guardería pública de nuestro pueblo todo juntico mirad lo que me ha salido y acabo de cazar pikachu jajaja cazando pikachu somos lo peor acabo de salirme otro pikachu en 60 le he tirado como 7 bolas de esas pokeballs como se llaman y se me escapaba la primera llega aquí el cabrón le he tirado una y me lo captura el nivel del entrenador es muy friki es super friki la heladería de mi pueblo la mejor de toda españa hace en una helados que está mmmmm la verdad es que si que hemos probado helados en varias jijonencas y como la jijonenca de mi pueblo ninguno te lo juro ninguna paul tiene para como se llama evolucionar un pokemon eso como se llama ese pitji vamos a evolucionar un pitji a un pitjioto a ver te molesta ahí Raúl por la cámara si queréis oooh me hacen una discoteca me está picando mosquito joder oooh tenemos un pitjioto estás contento con tu criatura a ver que jodida ay los guiris estos borrachos no se callan quiero que escuchéis a todos los pajarillos piando llamándole a mami hay un montón de pitji por ahí arriba sinceramente los creadores de este juego lo han hecho para que la gente salga a la calle y conozca los lugares de interés público de interés turístico pero pero realmente no te fijas mucho porque cada dos pasos nos paramos porque sale un pokemon nos sale cualquier cosa entonces no es que cada dos pasos nos paramos en verdad te puedes tirar media hora andando no te sale ninguno te reparte te salen 50 de golpe veis veis esos dos están jugando a los pokemon también seguro me acaba de salir un como ha dicho un persian persian que es la evolución de que de miau de miau y por la puta cobertura sacra bloqueado me ha tocado salir del juego entrar y ya no estaba así que me había llamado puerca el cabrón este si yo puerca me ha dicho si que puerca te ha salido un persian ha dicho eso no te lo tengo en cuenta yo te llamo cabrón pero sabes que te lo llamo con mucho amor la gente nos mira raro y desde el coche nos han dicho cosas pero me da lo mismo nos hemos encontrado un grupo de tres chicos que iban jugando son muy simpáticos y nos han dado unos consejitos verdad así que la gente que habla lo que quiera me la pela anda pone dale Raúl el huevo está abriéndose a ver que nos sale un Spiro pero Spiro no es un dragón no vamos eso creía yo acabamos de bajar toda la costa del castillo venimos por aquí que son es la periferia del pueblo y que ha pasado Raúl con mi móvil que juego nos ha vuelto a echar y no quiero entrar que los servidores son una castaña y vamos a ver si al acercarnos a una zona de bosque nos sale algo porque nos sale una puta mierda a lo mejor vamos a ver si viene de Pokémon GO que me quedan 15% de batería déjenme engastarlo pues eso 12 menos 20 si llevamos más de dos horas dando vueltas por el pueblo y yo creo que ya está bien no es que esté cansada de andar pero estoy cansada ya porque es tarde así que nada bueno que si os ha gustado este vídeo dadme un like suscribiros a su canal y compartid si queréis claro no hacerla no es broma es broma estoy ya muy cansada pero tengo sueño más que cansancio así que nada nada eso bueno que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego